Los Backrooms son unos lugares bastante extraños donde habitan algunas criaturas muy desagradables. Tienen muchísimos niveles en donde va incrementando el peligro. Esto se trata de un creepypasta de hace algunos años. Algunas personas dicen que soñaron con este lugar y otras dicen haber entrado. La forma de entrar a los Backrooms es si se genera un glitch o fallo en la realidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Encontré unos cuantos videos de un niño que por un fallo en la realidad terminó en este lugar. Hola, soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Me gustaría que me digas cómo llegaste a este video. Bueno, ya aclarando un poco el tema de los Backrooms, les voy a mostrar los videos que les dije. Estos videos son sacados de esta cuenta de TikTok. Y por lo que ustedes van a poder ver, son grabados por una cámara de seguridad. Como podemos ver, hay un niño caminando por enfrente de la casa que se cae. Lo primero que yo pensé y seguramente lo que ustedes también pensaron es que en ese lugar hay un pozo o algún tipo de construcción. Y por eso el niño, bueno, se cayó ahí adentro, ¿no? Pero es que la chica graba otro ángulo de su casa, o sea, graba exactamente el mismo lugar pero enfrente. Y bueno, se los voy a mostrar. Como les decía anoche, este es el cristal de la puerta que de día se ve para afuera. Yo estaba aquí parada cuando vi al niño caerse. Y esa es la parte donde el niño desaparece, se deja de ver, como le quieran decir. Me están preguntando que si de casualidad no hay algo ahí. Pues no, chamacos, ¿qué va a haber? ¿Una puerta? O sea, ¿un portón, un portal? No sé, pues, o sea, no hay nada aquí, pues no hay nada. Por ahora sigue siendo un misterio sin resolver. Como pueden ver, no hay ningún tipo de pozo, no hay ningún tipo de construcción. Literalmente está el concreto de la vereda, solamente eso. En el video podemos ver que literalmente el chico se cae. O como que se tira a buscar algo, no sé cómo bien explicarlo. La propia chica dueña de estos videos lo que hizo fue preguntar a sus vecinos si alguien conocía a este niño. Preguntó por toda su cuadra. Y los vecinos le dijeron que no lo conocían. Disculpe las fachas, pero vengo de la calle. Yo y mi hermano, después de ir con el vecino a ver la cámara, fuimos a preguntar aquí si alguien conocía al niño, si alguien lo ubicaba, si alguien más o menos sabía quién es. Y es un completo desconocido. Nadie lo conoce. Me están diciendo que qué casualidad que di con ese video. No es casualidad. Esta es la puerta de mi casa que tiene un cristal que de día se ve para afuera. Yo estaba tomando agua que está aquí enfrente a esa hora y vi que el niño se cayó. De mi mayor importancia porque ya me estaba acabando mi agua y me fui al rato sin nada que hacer. Como la señora chismosa que soy. Busqué ese clip para reírme del niño. Grosera, pero sí. Y encontré lo que todos viven. Yo no creo en estas cosas. Yo al niño no lo conozco. No sé quién es. Mucho menos a dónde se fue. Yo en mi colonia intenté averiguar si alguien daba razón de él. Si alguien lo estaba buscando o si alguien lo conocía. Absolutamente nadie tiene ni la menor idea de quién es. Esta chica se ve igual que preocupada que nosotros porque no sabemos lo que está pasando acá. Y la verdad no tiene pinta de estar montado. Entonces, ¿qué está pasando? También tenemos otro ángulo de la cámara. Que bueno, es una cámara que estaba enfrente porque el vecino también tiene cámaras de seguridad en su casa. Pero en la cámara de seguridad de su vecino nunca aparece este niño. La cámara de seguridad extra que yo subí es la de mi vecino de enseguida de mi casa. Por supuesto, checamos la hora. Vimos qué pasaba antes del niño, qué pasaba después. Lo buscamos, lo encontramos, pero no pudimos nunca ver al niño. En la cámara de mi vecino nunca aparece. La gente a esta chica le estaba pidiendo un video más completo de lo que pasó ese día. Y lo que descubrimos en este video es más turbio todavía. Les voy a estar dejando acá el video completo. Podemos ver cómo el niño está caminando y se cae en ese lugar donde ya lo habíamos visto. Pero hay una cosa muy importante a destacar y son los perros. Fíjense ustedes que los perros no están enfrente cuando el niño pasa. Pero cuando el niño se cae, los perros salen corriendo rápidamente. Como que están buscando algo o como que escucharon algo. O sea, obviamente los perros escucharon al niño pasar. Y como todo perro que se respeta va a salir a ladrar. Pero los perros no lo ven, no lo ven por ningún lado. Y es más, como que corren, como que están un poco exaltados. ¿Quizás vieron algo que las cámaras no pudieron captar? Fíjense como uno de los perros está mirando hacia abajo en esta zona de la ventana. En donde están las rejas. O sea, está mirando la vereda en donde se cayó el niño. Mientras el otro perro por detrás corre. Corre para un lado, corre para el otro lado. Y ya después, bueno, más adelante en el video, los perros se dan por vencidos en su búsqueda. Digo que esto es bastante impactante porque los perros o los animales en general. Como también los niños pequeños. Pueden sentir cosas que las personas grandes o las cámaras no pueden ver. Desde siempre estuvieron estas historias de que los perros veían fantasmas. Pero acá están viendo otra cosa seguramente. Las teorías de las personas que vieron este video en TikTok son distintas. Dicen que se puede tratar de un error en la Matrix, un viajero del tiempo, que sea un fantasma o que ese niño sea un Nahual. También dicen que se lo pudo haber tragado la tierra, que es teletransportación, que lo abdució un extraterrestre, que se cayó al infierno. Y la teoría que hoy yo les traigo es que se cayó en los backrooms. Porque bueno, como les dije al principio del video, para entrar en los backrooms tiene que haber una falla en la realidad. Y creo que este video denota muy bien eso, que es una falla en la realidad. Pero ojo, la teoría de que es un fantasma también puede ser acertada. Ya que en la cámara de ella se puede ver al niño, pero en la cámara del vecino no se ve. Me gustaría que ustedes dejen sus teorías en los comentarios. Por ahora esto no está resuelto, pero si ustedes me dejan buenas teorías y alguna cosa interesante, voy a hacer otro video sobre esto. También si quieren un video más completo de los backrooms se los puedo traer. Me ayudan un montón con su like, en serio. También suscribiéndose y activando la campanita para saber cuándo subo el próximo video. Estoy subiendo videos bastante seguidos porque volví a YouTube. Y ahora sí gente, nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.